Siempre nosotros andamos en la ruta del apoyo al emprendimiento. Y este es uno, aquí en la cabecera parroquial de La Cuca, en la vía que va de esta parroquia hacia Puerto Pitaya. Al filo del carretero ustedes pueden encontrar este negocio de la señora Brescia Zárate. Ella vende un sinnúmero de productos que divinamente usted lo puede comprar para su familia, para negocio. Tiene a la venta el arroz, lo que es las guavas, zapallo, mango, guanábana. Señora Brescia, le felicitamos por ese emprendimiento que usted tiene y que este negocio vaya bien. ¿Cómo está? Bien, gracias. Dios les bendiga. Bueno, aquí estoy. La verdad que muchos me han criticado porque dicen que estoy vendiendo muy barato el producto. Bueno, yo como... ¿Cuál es lo que vende barato? El arroz. Entonces, claro, yo me puse en mi mente, en mi meta de venderles al pueblo el mismo precio que le vendo al mayorista. Al mayorista le vendo a 24. ¿Usted siembra y...? Yo siembro. Allá. Y tengo arroz. Tengo arroz en la piladora, no es por... Vendo al por mayor y menor. Entonces, eso se me puso en mi mente de vender así como le vendo al mayorista, venderle al pueblo también. Y bueno... Pero la oferta y demanda es voluntad de cada persona. Pues claro, es mi voluntad como es mío y muchas veces me critican, dicen que estoy vendiendo muy barato, estoy regalando el producto. Pero bueno, yo me puse en mi meta. En mi meta tenía bastante arroz, tenía como mil quintales. Ya no tengo mucho, pero si tengo otra voy a seguir cosechando. Y si sigo vendiendo así, bueno, igual... ¿Qué tal es el arroz que usted ve? Es bueno, es arroz de los nueve, es bien rico el arroz. Claro que no es como el once que dicen que es rendidor, pero a mí en lo personal no me gusta porque ahí se pone duro y eso. Pero este arroz es sabroso para comerlo y yo siempre he comprado este arroz. Y el quintal vale 24 dólares. Claro, yo inclusive cuando no tenía yo lo pagaba hasta 40 dólares porque me gustaba el arroz. Pero ahorita como estamos en esta época, que todo nos ha salido mal en la agricultura, ahorita está la urea cara y todo, no nos conviene. Claro, a este precio no sacamos nada. Los insumos están caros, ¿no? Lo que me interesa es vender mi producto y Dios quiera que más adelante suba. Pues ya nos... Porque no, la verdad que no sacamos, apenas sacamos, digamos, el dinero. Estamos perdiendo, pero bueno, peor es tenerlo ahí y no venderlo. Lo bueno es que se vende. Lo bueno es que quiero vender mi producto y sí estoy vendiendo, gracias a Dios. Amada, que usted vende mango, guanaba. Sí. Zapallo también tengo. Mi suegro tiene, él me vende a mí, entonces yo le ayudo a vender. Y sí. La gente se ha acercado a comprar. Gracias a Dios, sí se ha acercado. Aquí, bueno, como estamos en... Al pasito de la vía, ¿no? Al pasito, entonces sí, tenía en mi casa, pero como en mi casa ya por aquí vendieron, entonces ya un poco como que me bajó el negocio. Bueno, entonces se me ocurrió, le digo, mi sobra tiene aquí, le digo a mi esposo, pongamos aquí para que así mismo vendamos. Y gracias a Dios sí hemos vendido y bueno, yo quisiera seguir para largo. Claro, no sé, está bien ubicada, está bien ubicada aquí. Algunos dicen, va a subir el arroz, que es muy barato, vende, mejor guárdalo. No, es que yo, bueno, dije voy a venderlo y ya si Dios quiere, ya vienen otras cosechas, Dios quiere que suba porque tampoco no nos conviene ese precio. Perdemos, no ganamos, o sea, prácticamente el agricultor está por los suelos. Bueno, eso es el asunto así de los productos. A veces suben, a veces bajan y hay que vender, pues como está. Claro, porque hay necesidades, tengo siembras, tengo que seguir cuidando, tengo que seguir comprando venenos, insumos, abonos, ahorita que está carísimo. Entonces, me toca hacer esto, me toca vender así y gracias a Dios sí estoy vendiendo, sí estoy, aunque sea para seguir cuidando lo que tengo sembrado. Y no sé, vamos a ver más adelante, si sigue así el precio de la uria, yo creo que ya muchos dejan las tierras, ya no van a sembrar, tal vez se ponga más caro y todo, pero más adelante. Por ahora, por ahora sí, gracias a Dios estamos haciendo, bueno, queremos vender, todavía tenemos, sí tenemos bastante. Y ya así, poco a poco, Dios quiera que lo podamos vender, yo les pediría que me ayuden. Y claro, en la piladora, yo he escuchado que en la piladora 25 están vendiendo el 0.9 y a 8 dólares la roba. Y entonces, bueno, yo lo vendo igual que el mayorista, no estoy ganando, que porque estoy aquí, estoy pasando tiempo, me dicen, y no estás ganando nada, tienes que sacar para... Bueno, pero lo que más me interesa es vender mi producto, vender mi negocio y ya una vez que, si Dios quiere, ya se me acabe. Aunque no creo porque sigo cosechando y bueno, si sube, pues a mí también, claro, me beneficia porque, claro, uno trabaja para ganar algo. Pero bueno, así nos tocó a los agricultores esta vez y gracias a Dios no nos ha ido mal. Muchas gracias, señora Brecia. Gracias a ustedes, gracias por este apoyo y bueno, así mismo, Dios quiera que nos sigan ayudando. Bueno, el diálogo acá en este emprendimiento con la señora Brecia Zárate acá en la parroquia La Cuca. Nosotros siempre andamos con nuestra cámara en la ruta de los emprendimientos, apoyando los emprendimientos. Y esto es uno de ellos de la señora Brecia Zárate, con cámara de Bayron Asanza Manuel Aguilar Gómez, con nuestra cámara siempre informativa por todos los sectores, especialmente en esto de los emprendimientos.